Música 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 Chula del rio Ya salió algo A ver Marcos es lo más para el canal fíjate la dimensión mira, si marquitos mide como 3 metros de ancho, imagínatelo ya hay mira las filapionas con los camaradas, ¿cómo te llamas? Luis ¿y aquí? Ángel, el camarada Luis, mira una buena pesca mira un ratito nomás porque aquí un charquito que los traje un charquito que los trajo el camarada es un charquito prohibido una chula de filapionas vamos amigo es calabro ahí, ahí tengo pura filapiona de kilos, mira no, esta es de 2 kilos es de mamalona es de mamalona vivita es coleal mamalona no les podemos grabar los tarreados como nos vamos a arrastrar el trasmayo pero aquí salió aquí está la evidencia que si sacamos algo mira Marco, lúsele para abajo mira yo también quiero salir vente, vente choker vente para acá arrímate arrímate al agua mira chula vente vente choker no sale el choker no viene este choker es un aquaman muy bueno ese no va a pescarle a solo a ver ¿qué traes ahí? hombre no salió nada ahí está ahí ahí está la chiquita ahí está la chiquitera para la presa para la presa agarra una grande échala a la presa esa chiquita lúsele acá marcado jajajajaja está bien bajado mira mira dispuesto mira nana ahí no va a ser ahí no va a pronunciar a ver ahí no va a pronunciar a ver salió muy bueno el choker ya va a ser no dejamos ni lambas ni lambas agárrate ese rorro epa epa mira hasta besugo salieron El besuguito, muy buen besugo. Mira las tremendas tilapiolas, mira. Yo con esta tengo, mira. Puro pescador profesional. ¿Dónde quedaría mi papá de Brian? No, Brian. Brian quedó en el olvido. Mira, Brian. Nunca pescate, son las como estas que traemos. Ah, no, si pescamos. La que pesqué en el carril estaba como esa. ¿Dónde, 50 centímetros? Sí. Sí, bueno, mamá. ¿Qué madre? Sí, madre. Saludito a todos. Saludito a toda la banda. Saludito a Yello, Mirelle. Yello, Mirelle, diga, lo que te perdiste, Yello. Te frecjaste, dice, perdón, que pude presita. Mira. No viene el río La Musa. Mira a quién vino, Yello. Mira, Yello. La mera de esas. Una de esas dijo Juan Vega. ¿Dónde crees que quedó Brian? No, Brian, ya. Ya se quedó en el olvido. 4 de 10. Los tilines. Los tilines, gíralo. Ya, los tilines, los futuros pescadores. Sí, saludos, muy buenos. Hasta Veracruz van a ir a dar esto, chavos. Próximo parada. Próximo parada Veracruz. Váganle a la raza porque te vean ahí. Saludos. Saludos. Saludos, ¿viene? Saludos. Saludos para todos los papuchos. Saludos los papuchos. Eso, chingo. Para los pescadores. Una pesca con Juan Cabazo, Adelín. Una pesca con Juan Cabazo. Eso, chingo. Está, está, está fregadona. Sí. Está fregadona. Sí. Pues yo creo que sí, vamos a hacer las estas, chavos. Es de chiquita. ¿Esa está ahí o no? Por todos lados. Esa es la suerte que tiras, Marcos, tú. Esa es la suerte que tiras, tú. Marcos, sí. Esa es la suerte que tiras, tú. Sí. Esa es la suerte que tiras, tú. Esa está muerta, ¿sabes? No, aquí sí, ¿no? Mira, esa es esa. Estaba en el bote. Esa creer, ¿sabes? 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 Esa creer, el choker. ¿Va a ver lo que haces? Eh, a lo que haces poco para allá, bro. No. Esa es una más. ¿Qué es el choker? Esa es pequeños mojarrones, ¿eh, Rafa? Esta es la raza que estamos conviviendo aquí. Un ranchito. Una más, dos tilapitas. Bien gordita. Una más, choker. Mira nomás. Los barritos y los vamos a echar. Una tilapia de kilo. Estamos en la casa del camarada. Hola, Luis. Buena pesca, gracias a Dios. Eh, saludito ahí de toda la raza. Salud. Mira nomás, la próxima, ¿cómo se llama? La cantina. La cantinita ahí, vamos a inaugurarla. Con el lazadorcito ahí. Si Dios quiere, si Dios quiere. Ahí te voy a dar el tiempo, sí. El rorro. Aquí estamos haciendo las mojarras todavía, Rafa. Todavía. Nos vamos a ir. Marquitos. Saludos a mi papá y a ellos, que se mejore. Eh. Animo el cuadro. Animo el cuadro. Mira nomás, como sale el espinocito de estas mojarras. Dijo que sigue la mato dando. Hasta el disco da al cocinero. Acá el cocinero estrella. Ahora, ahora le tocó descansar acá al cocinero estrella. Está dormido ya. Eh. Vamos a echarle la mojarrita ya. A ver. Mira nomás. El rorro. Ahí está detrás de la mojarrita. Hombre, qué barba, acá. Mira. Pura pulpa. Mira. Pura pulpa. No cabe en el plato, mira. Chema tijerina. Una chulada, era. Mira a nuestra ojo. Una buena cena. Qué inesperada. Inesperada. Uh, mira el marquitos. Qué padre. ¿Qué es lo que está queriendo? Es un huiste. Mira. Mira nomás, Choker. ¿Qué es lo que te va a echar? Por fruto, hijo. Por fruto, hijo, huiche. Hombre, qué bárbaro. Mira nomás. Ya sabrán. Déjame. Mira. A ver, a ver. A ver. Qué chulada, raza. Un bato lo puteo. Porque, gente, que... La madre que se dio. Mira, mi celular. Mira nomás. Qué chulada. Ya venimos con rumbo a la casa, raza. Miren, chulada y presita. ¿Qué hay? Pero no ocupamos presita. Tuvo a hacer garras del río. Mira nomás. Sí es. Una chulada aquí. Mira nuestro compañero, el Choker. Vuelve muy bueno. La bestia peluda. Volvió a atacar. Acá, mira. Acá, Luisito. Y Fabián. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Fabián, no cambiaron el nombre. Yo soy Ángel, para la raza. Hola. Todos los capuchones, miren.